La dama del tren abandonado. Hace años, en un pequeño pueblo olvidado entre colinas, serguía una estación de tren que el tiempo y el progreso habían dejado atrás. Los trenes ya no pasaban por allí, sólo quedaban andenes desmoronados, un edificio cubierto de maleza y un silencio absoluto. Sin embargo, los habitantes del pueblo decían que, en noches de luna nueva, podía verse una figura solitaria en los andenes, esperando, como si el próximo tren fuera a llegar en cualquier momento. Era la dama del tren abandonado. La leyenda contaba que una joven, hace décadas, había sido traicionada por su amante en esa misma estación. Él le había prometido regresar, pero se fue en el último tren y jamás volvió. La chica, herida y consumida por la desesperación, permaneció allí, día y noche, esperando hasta su último aliento. Y, según decían, incluso después de la muerte, su alma jamás dejó el lugar, condenada a vagar entre las sombras, esperando un regreso que nunca sucedería. Miguel, un joven recién llegado al pueblo por trabajo, escuchó la historia una noche en una cantina. Mientras los lugareños relataban el cuento, él no pudo evitar sentir un escalofrío, aunque trató de convencerse de que eran simples rumores. Aún así, su curiosidad lo venció. Y decidió que, en la próxima luna nueva, él mismo visitaría la estación abandonada para comprobar si la leyenda era cierta. Cuando llegó la noche, Miguel se armó con una linterna y un abrigo, y partió hacia la estación. Al acercarse, la temperatura parecía bajar con cada paso, como si una presencia helada lo envolviera. Las estrellas se ocultaban tras nubes espesas, y el silencio era tan profundo que sus propios pasos parecían ecos de otro mundo. Cruzó el portón oxidado que llevaba al andén, y sintió que había traspasado un umbral hacia algo desconocido, algo que no debería haber perturbado. La luna nueva apenas iluminaba el lugar, y su linterna proyectaba sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Los viejos bancos del andén estaban cubiertos de polvo, y el aire olía a tierra húmeda y a moho, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, un leve susurro rompió el silencio. Miguel se detuvo, conteniendo la respiración, y escuchó con atención. Era un sonido tenue, como si alguien estuviera susurrando desde lo profundo del andén. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Justo cuando pensó que solo era el viento, el susurro se hizo más claro. No eran palabras, sino un murmullo profundo y arrastrado, un lamento desgarrador que parecía salir de las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria, al borde del andén, vestida con un desgastado vestido blanco que parecía flotar en la penumbra. Su cabello negro y enmarañado cubría su rostro, pero Miguel pudo notar la piel pálida de sus manos, que colgaban inertes a los lados de su cuerpo. Ella estaba inmóvil, como si el tiempo no le afectara, mirando hacia las vías desiertas con una expresión de tristeza infinita. ¿Estás bien? Se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro en la oscuridad. La figura no respondió, ni se movió. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto pesado, denso, y un extraño olor a tierra húmeda y flores marchitas invadió sus sentidos. Sin saber por qué, sintió la necesidad de acercarse, como si algo invisible lo empujara hacia ella. Cuando estuvo a sólo unos pasos, la mujer giró lentamente la cabeza hacia él, revelando un rostro demacrado y ojos hundidos. La piel de su cara estaba tensa y blanquecina, casi como si no perteneciera a alguien vivo. Y esos ojos eran pozos oscuros, vacíos, pero al mismo tiempo parecían observarlo, juzgarlo, como si vieran en su interior. Miguel intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Una oleada de terror lo invadió cuando la mujer extendió una mano hacia él, con dedos delgados y huesudos que temblaban ligeramente. Entonces, en medio de ese silencio sepulcral, Miguel comenzó a oír un sonido familiar y a la vez aterrador. El chasquido de ruedas de hierro sobre los rieles y un lejano silbido de tren. La estación se llenó de una luz espectral, y al voltear hacia las vías, Miguel vio algo que jamás olvidaría. Un tren antiguo, cubierto de moho y óxido, avanzaba lentamente hacia ellos. Sus ventanas estaban oscuras, pero dentro, sombras indefinidas se movían, observando desde la penumbra figuras humanas o lo que una vez habían sido humanas, con ojos huecos y rostros retorcidos. La dama lo miró de nuevo, y por primera vez sus labios se movieron. «Viene por mí y por ti también». Su voz era como un susurro roto, un eco de dolor y desesperanza que penetró en su mente, helando cada rincón de su ser. El tren fantasma se detuvo frente a ellos, y las puertas se abrieron con un crujido agonizante. Miguel sintió que algo invisible lo empujaba hacia el vagón, y aunque intentó resistirse, sus piernas comenzaron a moverse por sí solas. Las figuras dentro del tren lo llamaban con gestos lentos y rostros torcidos en muecas de sufrimiento eternos. Miguel trató de gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta, y el aire parecía congelarse a su alrededor. La dama dio un paso hacia el tren y se giró una última vez, mirándolo con ojos llenos de un odio silencioso, y al mismo tiempo, una tristeza infinita. «Ven conmigo, ven conmigo», repetía, su voz arrastrándose como un viento helado. Miguel, en un acto de desesperación, se giró y corrió hacia la salida, su corazón latiendo como un tambor enloquecido. Mientras se alejaba, escuchó el chillido del tren que comenzaba a moverse de nuevo. Pero aún podía sentir la mirada de la dama sobre él, podía escuchar sus pasos, susurrando su nombre. Sabía, en lo más profundo, que esa noche había despertado algo que jamás lo dejaría en paz. Desde aquella noche, Miguel nunca volvió a ser el mismo. Los habitantes del pueblo lo veían caminar por las calles con la mirada perdida y el cabello encanecido. Decían que cada noche de luna nueva podía escucharse en el aire el eco de una risa amarga y el lejano silbido de un tren fantasma, que aún aguardaba 70 aquellos desafortunados que no podían resistirse a la llamada de la dama del tren abandonado. Si te gusta esta historia, presiona el botón. Me gusta y escribe tu nombre en el comentario. Así anunciaré tu nombre en la próxima historia.